Bien amigos, estamos nuevamente, entonces vamos a seguir porque ahorita nos vamos a meter al río, así que acompáñenos. Bien amigos, bueno, bueno la verdad el agua está súper fría. Está bien fría, mía, está bien fría. No, 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 no. Está súper frío el agua amigos, está súper frío la verdad, pero como está haciendo el calor está rico, pero va a sentir, va a sentir, va a sentir. Está rico, pero está frío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está súper frío. Está súper frío. Está súper frío. Muy bien amigos, el agua está súper frío obviamente, la verdad está súper frío, pero no importa, vamos a seguir porque después va a consentir amigos, es al principio. Está súper frío, está súper frío, está súper frío, pero no importa, vamos, pero está rico, aparte ahorita está, bueno que aquí casi no pasa mucho porque hay mucha, muchos árboles, pero está rico. No, 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 no. ¡Me voy a enterrar! No. ¡Uy! ¡Contar! A la cuenta de atrás voy a enterrar. Quédate un rato así en el agua y va a concentrir. ¡Ay no, no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Mira! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Está bien divertido! ¡Está bien divertido! ¡Está bien divertido! ¡A ver! ¡Está bien divertido! 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 ¡Está maldita! Y mi cuerpo ya concentrado en todo esto. Mira, no puedo nadar para arriba porque el agua viene para abajo y me trae. Mira cómo me va a llevar el agua, mira. Mira, mira, te puedo jalar aquí. Mira todo. La verdad, aquí, amigos, hay mucha piedra, sí, pero... Está super tuve que entrar. La construcción y por qué la construcción. En verdad, amigos, yo sí les recomiendo mucho este lugar porque es muy bonito. Aparte, los caminitos, como ya vieron, hay muchos caminitos. Está super bonito. Los árboles, hay mucha siembra por acá y está super bonito. El agua está fría, pero ya que te metes, te consiente el cuerpo. Entonces, está super bonito, realmente. A mí me gusta el lugar. Aparte, es agua super limpia, super natural. Son arroyos, realmente hay muchos arroyos, como pudimos observar en el video anterior. O sea, todo está super bonito. Entonces, a mí me gusta, amigos, a mí me gusta, sí. Sí les recomiendo, amigos, les recomiendo este lugar. Está super bonito. Recuerden que está ubicado en Islám Cuilco. O sea, Cuilco, es acá de Cuilco, pero el lugarcito se llama Islám. O sea, es el río de Islám. Está super bonito. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no.